Grupo de Oro Presenta Un ambiente de paz y tranquilidad Por lo que está abierto para cualquier público Que desee formar parte del evento Que estamos muy contentos Que Pátzcuaro es un Lugar hermoso, mágico Que estamos en paz, acabamos de pasar Estas fiestas Hermosas, el 15, el 16 Todo muy tranquilo Lleno de paz, de tranquilidad Y bueno pues pasamos a Invitarlos también, que se viene Efectivamente nuestro Aniversario De la ciudad de Pátzcuaro 478 años Agregó también que se podrá llevar en forma La entrega de la presea Vasco de Quiroga Siendo esta su 13 aniversario Curicaver y Gaspar Ortega Director de Cultura de la entidad Enunció que no solo se tomará la cabecera municipal Para realizar las actividades programadas Sino que se ampliará A los alrededores para que los turistas Puedan presenciar y gustar de otros Sitios de importancia Con imágenes de José Hernández E información de Sandra Arias Agencia Cuadratín